pero está bien hola buenas a todos que tal como estamos bienvenidos a mi canal de youtube pues aquí estamos en barge con los dos rubenes, jose antonio, pedro no he acertado? he acertado para hacer el trail virtual de trail on barge estamos aquí con enzo que tiene que venir a mi padre a cuidarlo y hoy el circuito son dos vueltas un ruben va a hacer una al otro dos, jose antonio dos y pedro dos también y a la marcha ahora cuando venga arrancaremos y poquito más a correr y ahí va, que nudo madrugón hoy a enzo esto le gusta menos a él, eso de levantarse a las 6 de la mañana no lo lleva muy bien y poquito más, Ruben ya ha hecho una vez el sprint trail en una hora Ruben ha hecho la de dos vueltas en 2.03 y yo intentaré estar en 2.03, 2.00 con Ruben y a la marcha a ver si me hace Ruben el jovencito de liebre y a correr ya arrancamos el trail virtual, aún así hemos quedado bastantes y a ver bueno, 56, la primera vuelta, si mantenemos un poco ganamos, vamos ahí vale, 1.55, líderes provisionales fresco, hemos pasado y es que no hemos parado ni en meta ni a beber ni a nada a full, y ahí llega Ruben vale, hostia, super bien joder, Ruben si no pasaba se pone segundo también no, no, ni tanto porque era 1.57 yo la verdad que super bien, la primera vuelta hemos hecho muy rápido la segunda era ir un poco controlando un pelín más, podríamos haber apretado pero ya no mucho, ¿eh? fresco bueno, ¿cómo ha ido Ruben? Ruben, bueno, Ruben Sánchez se ha puesto segundo detrás del míster, ¿eh? casi no al final casi, casi me pilla, se ha quedado a un minutillo yo he hecho la primera vuelta 55-56 y la segunda 59 yo iba haciendo cálculos, el primer clasificador a 1.58 y digo, si hago la primera en 56 la segunda vuelta la puedo hacer en 1.02, 1.03 y ahora sí me pongo primero aún así hemos hecho 59 y nos sale eso, 1.54 de la general y Ruben, la primera vuelta se ve que yo no lo he visto en ningún momento el trajetillo te veía a ti, pero vamos y nada en la bajada te has ido y la segunda cuando llego aquí al poco tiempo aparece que si me llego a descuidar un poco más me esprinta miralo, es que había que se lo tenía yo no te he visto en toda la segunda vuelta ¿cómo se lo sabe? ha venido dos o tres veces hace 2.03 para despistar, para quitarse presión estoy petao, yo no puedo más si le bajo algún segundo gracias y le ha bajado 6 minutos del primer no, 7 minutos del primer intento me vine a reconocer, no vine a correrla claro luego Ruben, también otro llorón ha hecho 56, que ha hecho la primera vuelta conmigo 55 se ha quedado cuarto de la general y David Montalva petao ¿cuánto has hecho? 1.20 1.20 y quería hacer 1.15 ha petao ha petao este también está rollo Jose, Pedgar, Alex que entrenan mucho pero luego entrenar poco la semana que viene, no de aquí a dos semanas tiene el test de 10k ya veremos si mejora o no y después la maratón y después la maratón Valencia Cullera así que ¿tú vienes a la Valencia Cullera, Ruben? ¿por? es un larguito madre mía tío aquí la gente un rodajito de 42 kilómetros por sol y asfalto a la playita y poco más que os cuento más sensaciones ahora a descansar y recuperar vale y aquí tenemos a Pedro el autor del vídeo del otro día de Guijarros 2.10 ha hecho ¿no? 2.12 que es lo que le quite del segmento 2.10, 2.11 si no pasa nada con el tiempo de Ruben de 56 el mío de bueno 55 54 y 2.10 nos pondremos primeros por equipos Ruben que también subirá al podio no, no no, si en la puerta no hay nadie en categoría no hay en categoría que la cuarta senior también pues nada tío me han quitado haber sprintado un poco más la próxima y ya está y nos veremos en la entrega de trofeos y nada más Ruben Pedro bien ¿no? supiendo pero bien buena carrera si esto es rollo rollo trekking eh dicen que había mucha piedra pero mentira esto era todo pista zona corredera y ya está y a correr fácil y rápido y aquí vamos a recuperar eh al solecito que estamos a 20 grados ya hace frío eh Ruben yo estoy helado la gente aquí estamos entrando todos los días con 30-35 grados que nos bajan a 25 y congelados yo está a punto de correr con cortavientos y manguitos no digo más así que nada y ahí está Ruben igual eh que se ha puesto al sol pero porque tenía frío por ahí ya nada ahora aquí a almorzar recuperar yo me tomaré la isolate protein de chocolate 2-2-6 link aquí abajo 2-2-6 y poquito más y esto va por ahí por en medio de la plaza que ya ha dormido un poquito más y ya con el sol también se está empezando a activar y ya está fácil y aquí ya están todos con el recovery eh tostada a palo seco con tomate lomo con queso jamón y jamón alguno no se lo ha ganado eh David porque no ha cumplido tiempo ni previsión ni nada media tostada solo bueno veremos igual lo vuelvo a intentar después de almorzar si que poco exigentes algunos eh así se pierde no es ni recompensa ni nada en el fin ahí está míralo encima estará contento eh si hombre ahora teniendo esto delante está fresquito hemos corrido lo volvemos a intentar después de almorzar ya veremos cómo le va a ir el test y la maratón Valencia Cullera tu Pedro vienes a Valencia Cullera? Marator? me queda un poco largo eh madre mía tío aquí todos un rodajito de cuarenta y dos kilómetros y encima llano sin piedras y nada y encima ahora que están bajando ya las temperaturas en fin nos estamos perdiendo ya